Vives en escasez y no sabes a veces cómo salir de ahí. Te cuento algo, en tu interior hay algo que está cerrado y no deja que el flujo de la abundancia te atraviese. Repítete Soy merecedora de tener toda la abundancia financiera que necesito para nunca más sufrir. Y ábrete la experiencia, repítelo siempre que recuerdes. Y abre tu corazón La vida está esperando que la dejes pasar para que la abundancia pueda atravesarte y puedas vivir en paz. Gracias.